¿Qué estás haciendo en este momento? Estás acá vestida así todo el día Un desayuno, eso es todo lo que vas a hacer Y eso es tan mal hecho Mírate cómo estás vestida Oye, no me dejes hablando sola Ni tu cuarto Y no dejes serme la pena trabajar ahorita el foco nunca ¿Qué estás haciendo en este momento? 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 ¿Qué estás haciendo en este momento?